El precio del gas de uso doméstico no se cumple, aunque hay de por medio un decreto que fija su valor. Esta mañana en Cuenca, en este centro de abastos, el costo de un tanque estaba por encima del precio de un dólar 65 centavos. Pero cobran a unos 70. Yo sí pienso que es un abuso, no hay control sobre este asunto, cada quien hace lo que quiere. Mientras que en Ambato, en los centros de acopio, por ahora se respete el incremento de 5 centavos, aseguran los distribuidores. En esta ciudad se evidenció que gran parte de los usuarios compraron los tanques directamente en los depósitos, porque reconocen que el precio a domicilio se elevó considerablemente. Pero sin embargo hay otras personas que sí quieren exagerar, cobran 350 y ya no sería lo justo ni lo correcto. En Quito, los representantes de la Asociación de Distribuidores de Gas denuncian que los centros de acopio, el incremento por cada tanque es de 8 centavos. Luego de los reportajes emitidos por Televistazo, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables en un comunicado informó que realizará controles a escala nacional para verificar la actualización de los precios y que en caso de detectar irregularidades se aplicarán sanciones que van de entre 25 a 200 remuneraciones básicas unificadas y la clausura definitiva del establecimiento. Hasta más tarde, señoras.